Hacia un nuevo amanecer de esperanza y bienestar Nuestra patria se encamina a enfrentar la adversidad Decidimos todos juntos de hacer el sueño realidad El momento ha llegado para darte a respetar El cambio es ahora, para mejorar El cambio es ahora, para progresar El cambio es ahora, oportunidad El cambio es ahora, vamos a votar El cambio es ahora, para progresar El 15, vota 15, por Luisa Binader, presidente Carolina Mejía, vicepresidente El cambio es ahora, Partido Revolucionario Moderno